Estamos en el aeródromo de la Juliana porque nos han citado aquí nada más y nada menos que las campeonas del mundo de salto en formación a cuatro. Dicen que nos quieren proponer algo y nosotros como nos apuntamos a todo, aquí estamos. ¿Te atreves a saltar? Que si me atrevo a saltar, yo supongo que se refiere a que salte desde el suelo. ¿Fronjir? No, no. Yeah. Ya lo han oído. Saltar desde arriba. Vamos, desde el avión. Con más orgullo que valentía, aceptamos el reto. Así que toca prepararse. Alex es mi monitor. Esta persona es quien va a saltar conmigo. Alex, ya no hay marcha atrás. Vale, vale. Toma el mono y prepárate porque en diez minutos saltamos. Con la ayuda de Alex, el instructor que va a acompañarnos en el salto, nos ponemos la ropa de faena, escuchamos sus consejos y tragamos saliva. Unos minutos antes de subir al avión, ensayamos con las campeonas del mundo, lo que luego haremos en el aire. Mamá, ¿te acuerdas que me dijiste el otro día que el día que me casara ibas a poner salón en mi dormitorio? Pues ve poniéndolo ya, si quieres, que lo mismo esta tarde yo no vuelvo. Gafas sobre gafas porque llega la hora de la verdad. Ya no puede uno arrepentirse y menos salir corriendo vestido así. El avión está preparado para nosotros. Tenemos el honor de subir los primeros. Las piernas nos tiemblan, pero ya estamos casi dentro. El avión despega. Vamos a llegar a unos 15 kilómetros de altura que son 4 kilómetros de distancia y vamos a bajar a una velocidad de 200 kilómetros por hora. En menos de cinco minutos estamos arriba. Ahora sí que sí. Tirón de la nariz para desearnos suerte. Y venga, 3, 2, 1, a saltar. La sensación es impresionante. ¿Se imaginan caer a una velocidad de 200 kilómetros por hora? Si a esto le sumamos que lo hacemos con la boca abierta de la emoción, la experiencia es inolvidable. Las campeonas del mundo nos dan su confianza y en el aire quieren jugar con nosotros. Casi 5.000 metros nos separan del suelo. Hacer figuras para ellas está chupado. En menos de un minuto ya estamos a poco más de 2.000 metros del suelo. Es la hora de abrir el paracaídas. El corazón late como si se fuese a salir por la boca. Sin que Alex, el monitor que llevo la espalda pegado, lo sepa, he estado rezando para que nada falle y así ha sido. La velocidad disminuye y la vista ahora es maravillosa. Un privilegio del que hoy hemos formado parte. Y es que no todos los días se tienen las nubes al alcance de la mano. Como colofón el aterrizaje. Eso sí, cada uno aterriza como quiere o como puede. Es super, una auténtica maravilla.